La inflación en tiempos de la 4T. Mientras desde el púlpito mañanero se tejen pretextos cada vez más elaborados y menos creíbles para tratar de desvirtuar la realidad que vivimos, las amas de casa de nuestro país tienen otros datos y sufren en carne propia por la pérdida de poder adquisitivo. De acuerdo a cifras del Inegi, solo durante el presente mes de febrero el kilogramo de huevos se ha incrementado hasta el 26% y en algunos estados de la república rebasa ya los 100 pesos, obligando a las familias a dejar de consumir un producto que nunca había faltado en su mesa, en tanto la 4T no tuvo empacho en echarle la culpa a las gallinas. Por si fuera poco, en enero el índice nacional de precios al consumidor fijó la tasa anual de inflación en su nivel más alto de los últimos meses, arañando el 8%, ello debido a una incontrolable escalada de precios en productos agropecuarios, mercancías, servicios, gasolina, electricidad y hasta los tan dañinos cigarros. De poco nada sirve la tan cacareada baja en el precio del dólar, pues ello no beneficia a quienes menos tienen. Solo para darnos una idea, en 2022 los mexicanos que no cuentan con oportunidad de progreso en nuestro país enviaron a sus familias 58,497 millones de dólares, que en los hechos tienen un valor inferior que es directamente proporcional al porcentaje de incremento en el precio del peso mexicano frente al dólar. Ahora pueden comprar menos. Así las cosas, los demoledores otros datos de las amas de casa echan por tierra cualquier sospechosa medición del bienestar ordenada por las huestes de López Obrador.